La Comisión Reguladora de Energía ya estableció que los precios oficiales de venta de combustible en los municipios de Huimilpan, Ezequiel Montes, Colón, El Marqués, Cadereyta, Pedro Escobedo, Querétaro, Tequisquiapan, Corregidora y San Juan del Río para este jueves serán los siguientes. El litro de gasolina magna tendrá un monto de 15 pesos con 91 centavos, la gasolina mayor a los 92 octanos valdrá 17 pesos con 65 centavos y el diésel 16 pesos con 91 centavos. Entretanto, en Arroyo Seco, Amealco de Bonfil, Pinal de Amoles, Tolimán, San Joaquín, Jalpan de Serra y Peñamiller, el litro de gasolina de menor octanaje se hallará en 16 pesos con 28 centavos, mientras el litro de Premium costará 18 pesos con 3 centavos y el diésel 17 pesos con 32 centavos. Para concluir, en el municipio donde el combustible tiene el menor precio en el estado, Landa de Matamoros, el litro de gasolina comúnmente llamada verde se ofertará en 15 pesos con 54 centavos, el litro de gasolina conocida como roja se encontrará en 17 pesos con 31 centavos y el diésel en 16 pesos con 57 centavos. Diariamente, la Comisión Reguladora de Energía proveerá los precios de las gasolinas Magna y Premium y del diésel a través de su sitio oficial. Usted puede consultar los precios del combustible en www.go.mx-cre o puede bajar la aplicación en su dispositivo móvil.